¡No se hagan! ¡Que hay! ¡Ya nadie puede! ¡La frey lo que me ha juez! ¡No tiene mujeres! ¡Descente al pasado! ¡Lo va 40! ¡Ay, la vida de la amiga! ¡Galán! ¡Galán! ¡Pasero! ¡Oye! ¡Se elita! ¡Se elita! ¡Feliz! ¡Se elita como! ¡Voluntario! ¡Argentina! ¡Va a la! ¡Va a la Alemania! ¡Se va! ¡Ajuntos nuevos! ¡Promanto! ¡Alelice eso! ¡Mano! ¡No! ¡Por el momento es! ¡Sí! ¡En el estado! ¡Se pisa en el escenario! ¡Oh! ¡Un votado! ¡Es un dibujo! ¡Pare en la cancha arriba! ¡No! ¡Es! ¡Es! ¡Me gustó! ¡Sí! ¡No fue eso! ¡Es el juego! ¡Sí! ¡Es un antaso! ¡Sí! ¡Personaje! ¡Para! 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 ¡Habla de! ¡Nosotros! ¡Habla de! ¡Habla! ¡Aquí está! ¡Escan! ¡Habla! ¡Federa! ¡Habla de! Años de crearse en todo y enamorarse en todo, incluye como una mujer con un talento, ¿no? Con el barrio que salieron también. Y ya nadie recuerda tantas cosas, y de eso se trata la obra. Fue un homenaje a todos los amigadores de Victoria. Tiene que ser un barrio nuevo, no se soltan, no se soltan, no se soltan, no se soltan.